Volverás Golondrina de ojos negros que te vas cruzando el mar Volverás Porque sabes que te quiero y no te puedo olvidar Al llegar a otras playas más lejanas de mi amor te acordarás Y verás La esmeralda de sus aguas en tus alas salpicar Volverás A buscar calor del nido que dejaste en el olvido Nuevamente volverás Ya verás Cuando sientas el hastío De otras tierras volverás La esmeralda de sus aguas Volverás Volverás A buscar calor del nido que dejaste en el olvido Nuevamente volverás Nuevamente volverás Ya verás Cuando sientas el hastío Cuando sientas el hastío De otras tierras Volverás 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 Gracias.